Soy Albañil, vengo de un pueblito de Oaxaca. Hace años, para ser precisos, durante los años 90, tuve que emigrar a la Ciudad de México para buscarle un mejor futuro a mi familia. Cuando llegué me las vi muy duras, pues no tenía un lugar donde quedarme y hacía mandados para poder pagarme un pequeño cuarto que se ocupaba para guardar materiales de aseo dentro de una vecindad. Estuve buscando varias obras para poder desempeñar mi oficio, pero nadie me contrataba. Sería por mi aspecto físico, ya que me veía como una persona muy humilde. Finalmente llegué a una obra muy grande, en la que pregunté por mera casualidad, ya que yo esperaba que no me contrataran, pues me sentí pequeño ante tal tamaño de obra. Llegué muy humildemente con dos personas, quienes parecían ser unos ingenieros. Estos eran blancos. Uno tenía una barba que con los rayos del sol reflejaba destellos rojos, y el otro tenía un bigote totalmente negro. Le pregunté al de la barba roja si no necesitaban a un albañil para esta obra. Este con un tono burlón me preguntó, ¿cómo? Yo le volví a repetir que si no necesitaban a un albañil. Él con un tono burlón le habló a su compañero diciéndole, mira cómo habla este. Repítelo, me dijo. Yo amablemente lo repetí, pero estos dos se comenzaron a burlar de mí. El de bigote me dijo, vete de aquí, y me dijo palabras despectivas. Yo muy triste estaba dispuesto a irme cuando de pronto oí una de sus voces que me dijo, quédate, igual y nos puede servir para algo. Era el señor de la barba roja. El de bigote oscuro le dijo, no ocupamos más albañiles, ¿qué te pasa? El sonriendo le dijo, tranquilo, todos nos sirven. El hombre de barba roja tomó una pala que estaba recargada en un pilar y me dijo, toma, ayuda a preparar la mezcla. Aunque fueron muy groseros conmigo, de alguna forma estaba agradecido por encontrar un trabajo. Así tomé rápidamente la pala y me dispuse a preparar la mezcla. El sol era agotador, pero me animaban las ganas de ayudar a mi familia, sobre todo las ganas de poder llevarle dinero a mi madre. Mientras estaba paleando el cemento con agua, grava y arena, escuché que otro de los albañiles me habló y me dijo, ¿tú de dónde eres? Yo tímidamente le contesté que de Oaxaca, y él me dijo, se te nota, yo soy de Guerrero, apúrate para que no te regañe. Le regresé una sonrisa y me puse a trabajar. Así estuve trabajando por varias horas bajo el sol agotador. El cansancio se me comenzaba a hacer presente, pero eran más las ganas de salir adelante. Cuando llegó la hora de la comida, me puse a hablar de manera muy amena con aquel hombre que me había dicho que era de Guerrero. Él estaba algo gordito, era moreno claro y no parecía rebasar el 1.60 de esta tuba. Sus manos eran grandes y callosas a raíz del trabajo duro todos los días. Él me dijo que también era originario de una comunidad muy humilde donde había aprendido el oficio, pero que se había venido a la Ciudad de México para buscar mejores oportunidades. La charla se fue haciendo más amena, y con más confianza me preguntó si tenía dónde quedarme. Sería por mi apariencia algo descuidado. Yo tímidamente le dije que sí, pero él quizá no muy convencido, me contestó que podía ir a una pequeña vecindad donde él rentaba un cuarto y que ahí podría bañarme. Yo sin pensarlo mucho le dije que sí, porque la verdad no recordaba la última vez que me había dado un baño. Cuando se dio la hora de salida, me fui con este compañero, a quien aún no le tenía tanta confianza, y sentí hasta cierto punto algo de miedo, pues se me hacía demasiado bueno para ser cierto, pues era una persona a la que acababa de conocer. Cuando llegamos a su casa me dijo, ¿en qué problema te metiste? Yo asustado le contesté, ¿por qué? Me contestó, en esa hora en la que estamos trabajando hay muchas cosas raras, los dueños son muy supersticiosos, y los ingenieros cumplen todo lo que se les ordene al pie de la letra, que nos maltraten es lo de menos, espero y a ti no te toque hacer lo que a nosotros. Le pregunté qué pasaba, pero no me quiso contestar, solo me dijo, valora tu trabajo, que es muy difícil encontrar uno nuestras condiciones, sin estudios y apenas sabiendo leer. Pasados los días todo transcurría normal, hasta que me ordenaron algo que me pareció extraño, pero no malo, el ingeniero del bigote me dijo que saliera a la ciudad a buscar personas en situación de calle, que los llevara a determinada parte de la obra donde los esperaría el otro ingeniero, me dijo que los convenciera diciendo que les daríamos comida y un lugar donde quedarse. Esto a pesar de ser una obra de caridad, no me parecía muy acorde a la personalidad de los ingenieros, pues yo veía cómo nos hablaban, con insultos a mis compañeros y amigos. No hice pregunta alguna y me fui a buscar a estas personas por la ciudad. Mientras caminaba, recordé que se me había olvidado preguntarle al ingeniero cuántas personas necesitaba, pero yo supuse que no demasiadas, pues sería complicado darle de comer a tantas personas. Me dispuse solo a buscar hombres en situación de calle, pues pensé que también los ocuparían para trabajar y la labor en la obra es demasiado agotadora para una mujer. El primer hombre con el que llegué estaba sentado en una banca, era blanco, quizá de unos 40 años. Tenía una barba algo canosa y muy larga. Le dije que si no quería comida, el desconfiado me miró y me dijo que sí, pero que tenía dos amigos con los que vivía y quería que también ellos fueran, pues también tenían hambre. Le dije que no había problema, yo internamente pensé que no tendría que dar más vueltas por la ciudad. Él me llevó con ellos y les dije lo mismo. Uno era viejecito, ya de unos 70 años aproximadamente, y el otro de aspecto similar al primer hombre que encontré en la banca, solo que un poco más alto. Les dije que me acompañaran a la obra donde yo trabajaba para darles techo y comida. Me sorprendió que accedieran tan rápido, pero a decir verdad yo no me veía como una persona mala. Además pensé que estos hombres no habían comido algo durante días, y por eso habían aceptado de una manera tan rápida. Cuando llegamos a la obra los llevé a donde me había dicho el ingeniero, ya nos esperaban varias personas, todos muy normales. Parecían ser también hombres de estudios, lo deduje por su vestimenta. Había también mucha comida, había desde mole hasta tacos al pastor. Yo quise probar un taco, pero uno de esos hombres me dijo, no creo que quieras probar esa comida, además es solo para los invitados. Puedes ir a seguir haciendo tus labores. Muy indignado me retiré, pues ese día no había podido comer en la obra por las labores que me habían encomendado. Me retiré a hacer mi trabajo habitual, pero no se me quitaba de la mente para qué ocupaban aquellos hombres, y el por qué no me habían dejado comer de aquella comida. Cuando llegué a donde me quedaba con mi compañero de guerrero, le comenté lo que había pasado, pero éste rápidamente me dijo, tú no te fijes, no creo que les pase nada malo. Esa noche me quedé pensando en eso, y quizá por esto tuve horribles pesadillas, en las que, en las que estos hombres lloraban. Sollozaban y se quejaban de una manera en la que parecía que estaban pidiendo ayuda. Recordaba perfectamente sus caras y no podía quitarmelas de la mente. Parecía como si de alguna manera sintiera culpa, pero ¿por qué? Al contrario, yo los ayudé, o eso pensaba. Todo era difuso, y me culpaba a mí de algo que no sabía. Seguí trabajando en aquella obra, porque a pesar de todo me pagaban puntual cada sábado, y yo le enviaba el dinero por un banco a mi familia en Oaxaca. A veces me sentía triste porque estaba totalmente solo en una ciudad desconocida que era inmensa, pero también pasaba algo más. Comenzaba a sentir un estrés horrible que me estaba haciendo ver cosas. No eran cosas demasiado raras, pero sí cosas peculiares, como por ejemplo, podía observar de reojo, creía observar lo que parecían ser sombras. Esto era algo que no me daba miedo durante el día, pero en la noche todo cambiaba, y empeoraba decir verdad. Ya que no eran solo estas sombras que creía ver, veía como las cosas se movían ligeramente. Por ejemplo, si dejaba un tenedor o cuchara en la mesa, veía como éste se deslizaba o se alcanzaba a mover sobre la mesa. Pero la razón por la que llegué incluso a tener terror en las noches eran las horribles pesadillas donde estaban estos hombres que no paraban de llorar. Sabía que algo les habían hecho, y por eso sentía culpa, y tenía pesadillas. Algo les había ocurrido, pero no sabía qué. Pasaron los días y yo sentía que ya no rendí en el trabajo por estar desvelado. Yo ya no me la estaba pasando para nada bien en aquel lugar, así que pensaba renunciar, ya que había juntado algo de dinero y pensaba poner una tiendita o dedicarme a sembrar algo en mi pueblito. Pero antes quería saber qué había pasado con esos hombres, pues sabía que a donde fuera estas pesadillas me seguirían. Yo veía que mandaban albañiles a distintas tareas fuera de la obra, y supuse que a uno de estos le encomendarían hacer lo que yo hice hace algunas semanas. Intentaba escuchar atentamente las conversaciones entre todos para oír qué decían y saber qué pasaba con los hombres. No supe bien qué pasaba con ellos, pero lo que sí logré escuchar es el lugar a donde los llevaban después de comer. Así que un día domingo decidí ir a ese lugar, ya que ese día no trabajaba, aprovechando además que estaba más solitario todo ese día en la obra. Cuando llegué solo vi que había pilares muy bien estructurados, pero de alguna forma la tristeza me invadía y no sabía por qué. De pronto, escuché algo. Parecía venir alguien. Parecían ser dos personas conversando. Me escondí rápidamente. Eran dos personas que trabajaban ahí. Lo deduje por lo que platicaban. No sabía si eran ingenieros porque no los vi, pero sabía que trabajaban ahí. Traté de escuchar todo lo que decían en su conversación. Ellos decían que bien quedaron los muros y los cimientos. Estoy seguro de que esta obra nunca se caerá. Y cómo, si está bien reforzada. Los hombres comenzaron a reírse. Supuse lo peor, pero quedaba en mí todavía un grano de esperanza hasta que escuché que uno de los hombres le decía al otro a ver cuándo los albañiles nos traen más gente para reforzar lo que nos falta. Ya ves que se necesita mucha gente dentro de los cimientos para que la obra nunca se caiga. Cuando acabo de decir esto sentí mucha tristeza. Trataba de limpiar mi conciencia repitiéndome que yo no sabía. Y es que es verdad, jamás habría ayudado a alguien a hacer eso. Yo dentro de toda mi inocencia lo hice sin saber. Jamás me perdoné haber hecho eso. Aunque no supiera, había hecho algo muy malo. Tiempo después, regresé a Oaxaca y pude ponerme un tiendita. Pero lo que nunca cambió fue que seguía sufriendo de insomnio. Estas pesadillas siguen siendo las mismas. Horribles sueños donde estos hombres lloran. Y sé que nunca se irán. Quizá, solo quizá, sea mi castigo por no preguntar antes de hacer las cosas.